Gire, hasta la reciba, llegó esa pelota, lo metió en el centro, Santiago Bernalcini, le dio un pase muy malo, le recupó a Clemente, ahí está Clemente, toca hacia el medio, ahí está Bernalcini, toca hacia atrás, David Bocando Peserano, de la vuelta, tocó para Mateo, Mateo para Bernal, ya está Bernalcini, le dio un paso muy malo para Bernalcini, sale tranquilo, Orión, para quedarse con esa pelota. El campeón de fútbol del campeonato nacional del 2019, el campeón de fútbol 3.5, el campeón de fútbol, Bocando Peserano, el campeón de fútbol 3 partido, justo con la César, Falsioni, Sosa, Sauro, Sánchez, Niño, Leré, Machávez, Blandín, Sergio Arauco. Viene Neubel, está más parando, se viene, Urruti, toca hacia adelante para hacer Bocci, es Bocci, que es una mañana selectiva, sería Cinegari, por la personal, se cae solo, sale Orión tranquilo para quedarse con esa pelota, el campeón de fútbol 5 de todo el país, en el solo 70 del Tata Martino, Nahuel Guzmán, Ortiz, Díaz, Vizalba, Tonzo, Pito Noir, y el delantero, Víctor Aguino, ya hay Orión, se ha logrado con Mauricio Esparvetti, el delantero, debido al salvaje de Rosario, ya no...